chicas andamos aquí comprando miren canastitas y cositas para hacer canastas para los niños para el día de la coneja así que andamos viendo miren estas canastitas que bonitas miren esas cuestan $2.49 miren que bonitas y aquí están los huevos pero yo me voy a llevar canastitas de estas, estas cuestan un dólar, un dólar cada canastita y pues aquí voy a comprar todas las cosas que le voy a poner, miren también están estos huevitos estos cuestan $1.99 pero vamos a llevar todos de a dólar, miren están todos estos, estos vamos a ver cómo están, estos cuestan un dólar miren y trae para hacer bobos así que me voy a llevar uno de estos, a ver agárrales baby, voy a llevar un rosita, voy a llevar un amarillo tengo que hacer tres para niñas y uno para niño, uno morado, oh está abierto el amarillo y nos vamos a llevar también el sacatito, voy a llevar un amarillo, también se les cuesta un dólar así que voy a llevar amarillo y me voy a llevar morado, morado y verde y rosita, ok como es bastante sacatito me voy a llevar nomás tres bolsitas y los voy a dividir en las cuatro canastas, me voy a llevar de estos dulcecitos también estas paletitas miren para ponerle cada canasta y vamos a llevar también unos de estos miren, voy a agarrar cuatro, uno, dos, tres voy a llevar un azul, miren aquí llevo cuatro y ya he hecho también más paletitas, miren voy a agarrar aquí unos peluchitos de estos para ponérselos en las canastitas, estos también cuestan un dólar así que me voy a llevar uno moradito, un blanco, un rosita y un azul, miren ya todo lo que llevo aquí, ya se llenó el carrito, ya no caben más, miren, miren también todos estos repositos, esos juguetitos están a un dólar así que me voy a llevar uno de estos, miren, chicas miren, esto es lo que les voy a poner a cada cajita, miren, ahorita las voy a acomodar, les voy a poner el sacatito y todo eso y les voy a poner también estos huevitos y pues estos dulces y aquí tengo el sacatito, así que miren, ya estoy lista para el día de Pascua, bueno chicas miren, voy a quitarle esto, vamos a empezar a hacerlas, así que vamos a empezar con esta, tengo aquí ya la canastita, le vamos a poner sacatito color morado, sí, morado, le voy a echar así un puñito, miren, de esta manera, ahí así, miren, así y voy a ir acomodando las cositas que compré, vamos a ponerle los huevos, este, se lo vamos a acomodar aquí, de esta manera, miren, así y luego le vamos a poner también el osito, saben que esta canasta, entonces ya le acomode aquí lo que es el peluchito, miren, y los huevos, ahora le voy a poner este, se lo voy a acomodar aquí en la esquinita, de esta manera, miren, y le vamos a acomodar los chocolatitos también por aquí, wow, miren, así las paletitas por aquí, así porque se vea que va bien surtida, miren aquí un lado del conejito, vamos a ponerle este y le vamos a poner también como estos huevitos, se los vamos a poner por aquí, para que se vea bonito, miren, rosita, miren, ven, ¿qué más le faltó? A ver, a ver, ahí está, miren, y así es como se va a ver, ok chicas, miren, así es como se ve, ahora le voy a poner huevitos de estos ahí abasito, unos cuantos, ahí así, y le voy a poner dulcecitos de estos también, de tamarindo, así que también le voy a poner unos cuantos, ahí está, así que quedó muy bonita, ahora vamos a poner en la bolsita, bueno chicas, miren, ya lo metí aquí al costalito, miren, le hice un nudito por acá por abajo, se lo voy a acomodar ahorita bien, para que no le quede, le voy a cortar como este pedazo, así que voy a poner más para adentro, ahí está, miren, y así es como quedó, listo, ahora le voy a hacer lo que es el moñito, ese es el moñito que viene, así que lo único que tenemos que hacer es, creo que, nomás le hacemos aquí, le jalamos esto de medio, y hacemos el moñito para arriba, así, miren, y así es como quedó ya el moñito, bueno chicas, miren, así es como ya quedó aquí el moñito, miren, ya la cerré, así es como quedó de aquí de adentro, y pues ya terminé la primer canastita, ven que fácil es hacerlas, y este, y bien barato chicas, miren, ustedes mismas pueden hacerle sus canastitas a sus niños, esta me vino saliendo como 6 dólares, con todo y canasta y todo lo que venía ahí, porque como les digo, todo fue de a dólar, pero, como por ejemplo, esos chocolatitos de coneja, estos venían, creo que 3 o 4, por un dólar, los dulcecitos venían un montón por un dólar, estos de, para las burbujas, estas venían 4 por un dólar, así que venían varias cosas, este, de 3, 4 cositas por un dólar, por eso esta canasta me salió a, este, como 6 dólares, así que se me hace súper bien, porque si vas a, estas yo creo que te vienen saliendo por muy barato, tal vez unos, unos 15 dólares, tal vez, así que a mí me salió como 6 dólares, miren, y así tú escoges lo que le quieres poner a la canastita, qué es lo que les gusta a tus niños, con qué es lo que se pueden entretener, porque en la que venden a Walmart, trae más dulces que juguetitos, así que pues miren, me gustó, así que vamos a hacer la siguiente, bueno miren, como esta canastita es para el niño, así que por eso se la agarré color verde, le vamos a poner este, pues a Catito Amarillo, este que vamos a poner allí, ahí está, ahora le vamos a poner este, los huevos, igual, vamos a poner unos cuartos huevitos de estos también aquí, miren, qué bonitos se miran, ay, ya se cayó, ahí está, bueno, miren, ya le puse aquí, ahora le voy a acomodar este por aquí, bueno, le voy a acomodar este, tengo que poner rocita, no me agarre otro color, oh, lo voy a cambiar aquí, aquí, voy a poner este, ahí está, ahí está, y pues miren, a Catito Amarillo le vamos a poner unos huevitos, y pues miren, así es como quedó, ahora lo vamos a poner en la bolsita, chicas, miren, así es como ya me quedaron las canastitas, miren, ya las tengo listas, miren, el moño quedó chueco, miren, este es para hombrecito, para el niño, y este son para las tres niñas, aunque la más grande ya está grande, verdad, pero hizo canasta, así que este, pues así es como me quedaron, miren, y tan solo por menos de, ah, por seis dólares cada canastita me salió, porque pues todo lo compré en la tienda de noventa y nueve centavos morada, pero también lo pueden comprar ustedes en la tienda de Dollar Tree, también miren, muchas cosas bonitas, donde ustedes pueden comprar para hacerle sus canastas a sus niños, para el día de Pascua, así que pues, espero y les haya gustado este video, y pues espero y les haya dado una idea de cómo, este, bueno chicas, pues espero y ustedes las hagan también, para que se puedan ahorrar, porque en la tienda están demasiados caritas, así que, si quieres canastas para tus niños, pues vete a la tienda de noventa y nueve centavos, para que ahorres, miren, cuatro, son seis, doce, veinticuatro dólares por cuatro canastitas, así que, pues muchas gracias chicas por venir a ver mi video y nos vemos hasta la próxima, bye, 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 bye Gracias por ver el video